muy querido por muchos para otros no tanto una expectativa y en incógnita sobre muchos de los servicios nuevos que tienen y pues la última vez que hablamos precisamente con la gente de uber estábamos en un panorama bastante diferente por eso hoy vamos a hablar con alguien de la compañía que nos va a contar un poco sobre cómo van las cosas en qué están y demás la idea es aclarar el panorama entender qué ventajas trae para la comunidad y que efectivamente vamos a ayudar a los emprendedores a estas personas que efectivamente en el día a día se lo juegan camila cómo estás mucho gusto hola felipe muy bien y tú muy bien gracias le estaba contando a la audiencia que la última vez que hablamos con la gente de uber estábamos en un panorama muy diferente si digamos que fue en un evento que ustedes hicieron precisamente para medios en el 2019 ahí en ese evento nos dijeron todo bien y al día siguiente salió el tema de la demanda ustedes se iban a ir del país del país qué cambió de ese momento a hoy pues mucho ha cambiado y creo que además de todo tenemos una pandemia de por medio 2020 no fue un año fácil para nadie 2021 ahí vamos pero sigue sin ser tan fácil entonces desde uber estamos tratando de ponerle la mejor actitud en ser positivos y en enfocarnos en innovar y en tener nuevas soluciones para para todos nuestros usuarios y los arrendadores buenísimo bueno y ustedes se alcanzaron a ir del país o no alcanzamos así es esa esa salida fue fue muy dura creo que lo más importante fue ese acompañamiento que nos dieron los usuarios esa cantidad de gente que nos apoyó para que regresáramos que que ayuda a que aquí pues las cosas tuvieran un mejor ambiente y y la verdad que estamos enfocados en el futuro creo que fue un momento duro pero estamos en con todas las ganas de 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 salir adelante y de sacar cosas nuevas como como es esto de de uber flash me encanta me encanta pero cuéntanos un poco que 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 cambio del uber de antes al uber de hoy porque creo que está renovado es una compañía muy diferente no me alegra muchísimo que digas eso pues pues mira a pesar de todas las dificultades 2020 fue el año en que más innovaciones lanzamos y estos son nuevos productos estos son nuevas herramientas de seguridad son alternativas de generación de ganancias y ante unos momentos muy difíciles que estábamos enfrentados la actitud que tuvo todo el equipo fue de bueno con lo que sí necesitan los usuarios que podemos hacer y precisamente así nació uber flash que es la solución de envíos de uber esta es una solución que además nació en latinoamérica y hoy en día la tienen miles de países pues muchísimos países en el mundo no hay miles de países cientos de países eran ciudades eran ciudades pero pero que que viene esa respuesta de bueno todos necesitamos quedarnos en casa y movernos de punto a punto b y esto imagínate es mayo 2020 imposible que más pueden necesitar los los usuarios y es bueno pero uno sí no sé la mejor amiga cumpleaños y uno pues está lejos pero quiere mostrar de una forma de que sigue pensando en ella le voy a mandar unas galletas que hice hoy para ella en mi casa y para eso precisamente su uber flash bueno camila y anteriormente había gente que tenía su propia versión de uber flash no que pedía el servicio como si fuera a transportar personas y mandaba un paquete eso no estaba bien visto en su momento y demás o sea cómo cambió de ahí a hoy o sea ya por ejemplo hay más seguridad ya el conductor tiene claro que hacer que cambia pues nosotros aprendemos muchísimo de ese tipo de usos cuando cuando eso sucede uno dice bueno acá acá hay una oportunidad lo que realmente cambia es es la experiencia entonces hoy en lugar de tú simplemente pedir un carro como lo hacías antes todo está diseñado alrededor de hacer el envío mejor para ti entonces seleccionas la 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 opción de envíos inmediatamente te preguntan tanto tus datos como como los datos de la persona que recibe y eso significa que ambos pueden hacer ese ese tracking de del recorrido saber cuándo llega están opciones también de diferentes alternativas de pago y lo que dices tú también claridad con 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 el arrendador y con quien recoge el paquete para que pues sepa que va a recoger un paquete y no una persona que que eso también también es positivo pero igual siguen transportando personas o ya no seguimos transportando personas es es cuestión de de que escojas el producto que necesitas entonces en el lado de movilidad para contarte un poco está la opción de de uber pop que lanzamos la la semana pasada que es en algunas zonas de la ciudad pero es nuestra alternativa más económica está el tradicional uber ya está uber comfort para quienes tienen un carro un poquito más grande y está también ahora una alternativa que es súper interesante que se llama uber planet con la que puedes compensar tu huella de carbón entonces esta es nuestra opción verde con la que buscamos que pues todos aquellos que quieren tener un impacto positivo en el medio ambiente también tengan ahí su elección buenísimo pero cuéntanos un poco más sobre pop y esta de uber planet o sea cómo funciona cómo se compensa o sea cómo es eso porque para la mayoría de usuarios pues es una una opción que es o más cara o más barata pero no vemos el trasfondo entonces súper chévere que nos cuentes pues mira una de las ventajas es que el adicional que pagas es muy pequeño suele ser 100 200 300 pesos sobre sobre el viaje promedio nosotros tenemos una alianza con una ong de temas ambientales que se llama anaconda carbón y ellos tienen unos proyectos por medio de los cuales se compensa la huella de carbón entonces sabemos que pues cuando tú te subes a un carro y vas de un punto al otro hay unas emisiones que se generan esto es lo que ayuda es que haya esa compensación y y pues anaconda nos ayuda también a todo el monitoreo y lo que es mediciones y mes a mes que es muy interesante también si si eres usuario de planet recibes un un resumen de del número de kilómetros compensados de cómo fue tu tu experiencia con el producto y no puede ver a bueno si si hay algunas cosas que yo también estoy haciendo por por cuidar el planeta y esta opción está tanto en comfort planet como en planet que que es el uber ya de es el equivalente súper chévere bueno y entonces es la misma app cierto yo entro abro la app y miro por ejemplo qué tipo de producto voy a usar cierto si es flash aquí veo que tenemos inclusives tamaños de vehículos cuéntanos un poco más sobre eso entonces creo que una cosa muy importante que muestras tú en esa imagen es ese primer pantallazo que ves ahora al abrir uber entonces ahí abajo de esa barra azul para cuando todos abran su celular hay tres botones uno con un carro que es la opción de movilidad otro que es una cajita que es envíos y una tercera que dice súper que supermercados entonces la de envíos es la que les vengo contando con uber flash súper les conecta precisamente con uber con con corner shop que es nuestro nuevo aliado para todos estos temas de de supermercados y de tiendas de conveniencia y el tercero pues te lleva a todas las alternativas de movilidad que creo que son las que la gente más conoce dentro de cada uno de esos hay un portafolio para hablar un poco de flash que es el que el que me preguntabas está el tema de de tamaños está flash bikes para lo más pequeño flash que que te llega un carro y y flash xl que te llega una vano entonces si si vas a enviar no sé se me quedó el cargador en la casa del computador y necesito que me lo mande pasa mucho 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 eso es un gran uso cabe en una moto no tengo que pedir un carro para eso pero si de pronto uno está enviando una torta un poco más delicada que quiere uno que tenga más espacio lo mandan un carro si está mandando cuatro cajas de flores de pronto pide la van en la opción de xl y en esto conecto precisamente en algo que que hemos estado haciendo énfasis el último mes porque creemos que es donde mayor impacto hay y es como flash se está convirtiendo en una alternativa para los emprendedores entonces muchísima gente en la pandemia tuvo que tuvo que pensar en domicilios tuvo que pensar que indudablemente imagínate no iban a llegar a la puerta de su negocio como lo hacían antes como hacían ellos para llegar a sus clientes muchos otros pues tampoco estaban listos para contratar a una persona a tiempo completo que les hiciera todo el tema de mensajería y ahí es donde uber es una gran solución porque tienes tus envíos al toque de un botón y tienes una cantidad también de alternativas que tiene el producto que que te ayudan a adaptarte a las necesidades de tu negocio lo que hicimos en el último mes fue por un lado buscar unas historias muy interesantes de emprendedores usando flash y también buscar alternativas para apoyarlos entonces un poco para para contarte un caso de uso una pastelería que se llama charlotte pastelería ellos son el usuario número uno de flash en colombia en este momento y nos contaban precisamente eso empezó pandemia no tenían soluciones de domicilios dijeron pusieron a alguien detrás de un celular atendiendo línea de whatsapp y ahora necesitaban llegar a cada pues a cada uno que les gustó de uber flash por ejemplo el que se pudiera tener múltiples paradas múltiples paradas significa que pues organizas un poco tu ruta de entregas y pues puedes puedes entregar los no sé las 10 postres que tenías pendientes ok pero una pregunta y cómo funciona porque anteriormente cuando se hacían múltiples paradas se cobraba por cada parada en este caso uno como optimiza por así decirlo el viaje pues mira no se cobra necesariamente por cada parada en movilidad tampoco te lo cobra es por por tiempo y distancia y en movilidad hay un límite a tres paradas en flash pues se hizo también todo un diseño del producto para que el precio sea competitivo y le funcione a alguien que esté haciendo envíos pero pero definitivamente te sale mejor a que si hicieras tres envíos y creo que si uno lo piensa inclusive en impacto en el negocio de impacto en la ciudad mucho mejor mucho mejor juntarlos no claro que generas una eficiencia en la medida en que agrupas reduces la huella de carbono y optimizas obviamente el tiempo de quien está manejando pero una pregunta grande que nos hacían antes del live es básicamente cómo compite uber versus las otras plataformas un mensajeros urbanos un rapi o sea cuál es la diferencia cuál es ese valor agregado que tiene uber flash pues mira lo 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 primero es nuestra tecnología la interfaz de la plataforma de uber es muy buena y tenemos un equipo grande en varios países del mundo trabajándole a eso y es un proceso de mejoración de mejora constante debo decir que al principio lo lanzamos rápido y tú prácticamente tenías una experiencia idéntica a la que tienes en movilidad un par de meses después ya empezamos a agregar facilidades como el tema de de multipreparada o que la ruta la pudiera pudiera seguir no solamente quien envía sino también quien recibe ahora también hay una pregunta que te hacen al principio y es precisamente usted está enviando usted está recibiendo porque la dinámica es un poco diferente y a veces uno es quien está recibiendo y simplemente la información de llega a quien está llegando eso también también funciona y y también hemos ido mejorando en el tema de 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 tamaño pues la opción moto carro xl y eso viene también con un impacto en precio no no vale lo mismo la moto que el xl claro me imagino pero pero si uno habla también de de hay muchas personas que 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 confían en uber y eligen en uber y eligen uber porque pues han venido utilizando nuestro producto hace siete años y tienen ahí su información de pago saben el tipo de arrendadores que se conectan a nuestra plataforma y les gusta interactuar con la aplicación prácticamente nuestro valor agregado acá es que esto es es calidad uber y es con el tipo de inversión que hace bull y muchos de nuestros usuarios es eso es usuarios que dicen listo yo ahora estoy yendo menos de rumba o estoy moviéndome menos en un carro pero necesito este otro tipo de soluciones claro bueno y cuando hablas del tamaño aquí hay algo súper interesante porque para algunos usuarios es difícil dimensionar hay cosas que son como delgadas pero claramente por temas de movilidad no caben en una moto si muchos de los competidores dicen si cada una maleta es este tipo de envío si si es por ejemplo para un baúl es este tipo de envío como lo toman ustedes no es fácil hay unas dimensiones que compartimos pero mucho depende también de 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 ese criterio del del usuario entonces uno de usuario tiene que ser consciente realmente cabe en una moto necesito un carro y eso es algo en lo que en lo que también estamos tratando de mejorar a veces si recibimos esas quejas del lado del arrendador como me está haciendo mover una cosa que definitivamente no cabe en mi vehículo pero ahí pues ahí está la educación no entonces también tratamos de enviar mensajes de del lado y lado también mensajes a los arrendadores mensajes a los usuarios de de cómo usar el producto mejor pero casos locos hay como te podrás imaginar claro claro buenísimo y para los que están viendo el live pueden escanear el código que se ve ahí y pues los primeros tres van a tener acceso precisamente para que prueben uber flash y nos cuenten cómo les va con el servicio camila una pregunta cuál es el porcentaje de viajes que se hacen en uber flash versus el transporte de personas que ustedes hacen uy ese dato no te lo tengo pero lo que lo que sí miramos hace unos días es qué porcentaje creíamos que estaban haciéndolo pequeñas y medianas empresas ok que son 25% entonces es es un número importante pero es un número que que queremos crecer porque lo que hemos oído de los emprendedores es que funciona muy bien entonces queremos es ir creciendo y adaptando nuestro producto no para cualquiera que quiera hacer un envío sino sino para los emprendedores y entender pues qué les funciona a nivel de precio a nivel de herramientas a nivel de otra información que les sería útil en entender cómo cómo podemos mejorar en función de las necesidades de ellos bueno y última pregunta que nos hacía precisamente un par de emprendedores es antes ustedes tenían unos puntos por así decirlo de atención cuando se fueron de colombia se fueron los puntos eso se volvió a abrir como cómo es la atención ahora o todo es digital pues la verdad hemos abierto y cerrado varias veces y esto tiene más que ver con con la pandemia que tengo cualquier otra cosa eso significa digitalizar muchos de nuestros canales de atención ya muchos se venían manejando de forma digital pero pues la verdad muchas personas en colombia todavía les gusta hablar con alguien directamente verle la cara verle la cara sabemos que eso es muy importante pero pero es es eso nuestros centros de atención se abren dependiendo de pues de ciertas métricas claves de COVID si la si la tasa de ocupación de de UCI está muy alta se cierran y demás son son métricas que nos han ayudado a diseñar expertos a nivel global y entonces en este momento están cerradas pero pero yo creo que vamos mejorando y pronto pronto abrirán de nuevo siguen existiendo sabemos que es importante es un canal que que vamos a continuar pero pues necesitamos un poco de de paciencia mientras pasamos esta coyuntura tan loca bueno y última pregunta a nivel de bioseguridad qué cosas se deben tener en cuenta por ejemplo para hacer los envíos porque me imagino que hay temas mínimos no que esté bien empacado en el momento de recibir no sé dejarlo un rato o limpiarse las manos cosas así cuéntanos qué qué protocolos tiene la plataforma para este tipo de cosas pues lo primero es el es el tapabocas así la persona no vaya a subirse al vehículo creo que hay un nivel de interacción con el arrendador si es muy importante que todos sigamos usando tapabocas porque nos han dicho los expertos que es una de las principales formas de cuidarnos a nivel de del producto nuestra recomendación es que sea el usuario quien quien meta el paquete al vehículo para para bajar un poco el nivel de contacto no todo el mundo lo hace pero es nuestra recomendación en a nivel de empaque si depende un poco de cada persona y eso varía tanto dependiendo de que de que es el objeto entonces pues eso eso cambia también a lo largo del año compartimos diferentes como como kits de cuidado con con los arrendadores o tenían lugares donde los podían comprar a un precio especial esto es lo tradicional no el gel el alcohol todo eso que ya conocemos pero debo decir que de muchas formas flash te ayuda a reducir contacto pues no estás no estás yendo físicamente tú al sitio o no estás yendo a visitar a esa persona a la que le quieres llevar un regalo y de muchas formas también podemos ver flash como una forma de de demostrarnos ese cariño de continuar nuestros negocios manteniendo esa esa distancia y ese y ese contacto menor y pensando también un poco más en en lo que viene estamos en pues estamos cerca a la fecha de una apertura mayor a nivel de bogotá y de otras de las ciudades principales mover la economía también es importante y ahí es donde nosotros queremos precisamente en ser un apoyo para los emprendedores sabemos que los emprendedores mueven colombia y queremos con flash ayudar a a que se mueva mejor entonces yo creo que ahí está ahí está donde tenemos que estar enfocados nosotros en esta nueva etapa total y hay límites entre en lo que puedo enviar no sé puedo enviar por ejemplo una mascota cosas vivas que qué es lo más raro que les ha pasado lo más raro tengo tengo que averiguar eso sabes hace poco hicimos hicimos la lista de lo más raro que se ha quedado en un uber esas cosas y si las tengo más presentes pero tenemos que mirar en flash y sólo sabemos que se envía si llega a haber un inconveniente no yo no los arrendados los arrendadores no me están reportando constantemente que pues qué cosa rara les llegó a los que tengan un inconveniente si hay si hay unas cosas que no se pueden enviar y tienes una lista completa en el momento en que ahora es la aplicación el sentido común pero sobre todo es lo que pues lo que es legal no armas no drogas y demás más mascotas o seres vivos se puede enviar por ejemplo le mando mi perrito a al cuidador pues sabes que tengo que volver a revisar la lista a ver si lo decimos explícitamente pero pero pasa parecido que que con un niño no no es no es lo recomendable sabemos que a veces sucede y creemos que pues es responsabilidad del dueño pero yo pues yo no me sentiría tranquila mandando a mi perrito solo de acuerdo de acuerdo pero son cosas que ocurren entonces pues valía la pena saber por ejemplo en la posición de la compañía no camila muchísimas gracias nos aclaraste bastante cómo funciona y pues esperamos que muchos emprendedores lo usen prueben y efectivamente pues se vuelvan ya amigos de flash muchas gracias felipe por por el espacio que bueno estar acá espero que nos invites de regreso pronto claro que sí cuando tengan otra novedad como esta aquí estaremos mil gracias cuídate que estés muy bien chau lo mismo chau